Unife Permanente, como es el plan de renta básica universal que estudia el gobierno. El economista y director del Banco Nación, Claudio Lozano, y los dirigentes de Unidad Popular presentaron al presidente Alberto Fernández una propuesta de renta básica universal y creación de empleo que aspira a generar 4 millones de puestos de trabajo. No es la primera vez que se plantea una renta universal, un instrumento que se prueba también en otras partes del mundo. La idea se barajó tras el despliegue del Ingreso Familiar de Emergencia IFE. El ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, adhiere a la idea de un ingreso básico, pero se topó con las restricciones del Ministerio de Economía. La pandemia mostró con mayor crudeza la vulnerabilidad que generan los altos niveles de informalidad presentes en la Argentina. Planteó el economista que recordó que la profundidad de la informalidad laboral en nuestro país se manifestó en la amplitud que adquirió el IFE en 2020. Se trató de una política que cubrió 8,4 millones de familias. Para el ingreso básico universal, el valor será aquel que establezca la línea de indigencia calculada por el INDEC para todas las personas adultas entre 18 y 65 años que se encuentran en situación de informalidad y desempleo. También incluye aquellos monos tributistas que tienen ingresos inferiores al salario mínimo. ¿De cuánto sería el ingreso básico universal? El monto transferido equivaldría a una canasta básica alimentaria, CBA, para un adulto, que, para el INDEC, para marzo estaba en el orden de los 8.312 pesos. Es un ingreso de carácter incondicional y no tiene ningún tipo de contraprestación. Además, el IBU no solo es incompatible con la AUH, sino también que la suma entre IBU y AUH conformaría la Renta Básica Universal, RBU, para la población en situación de informalidad y desocupación desde el nacimiento hasta los 65 años. Si nuestra información te sirvió, por favor, dale like a este video, activá la campana y suscríbete para ayudarnos a crecer. Saludos, nos vemos en el próximo video.